Los premios India Catalina son los encargados hace más de 38 años en Colombia de premiar las mejores producciones audiovisuales cada año en el país. En esta oportunidad fue para Enlace Televisión con una de las nominaciones como Mejor Producción de Canal Comunitario con el documental La Noche Más Oscura. En el evento hizo presencia Sol Baños, quien hace parte como productora general del documental. Bueno, esta noche realmente nos sentimos ganadores, a pesar de no alzarnos con el India Catalina, el solo hecho de rodearnos de los mejores de la industria y hacer parte de este selecto grupo, ya Barranca Bermeja es ganadora. Seguiremos trabajando en diferentes proyectos para con este fin de poder seguir participando, seguir midiendo esta clase de producciones que estamos haciendo desde Barranca Bermeja. Para el equipo de Enlace Televisión y de la producción audiovisual La Noche Más Oscura, fue más que un privilegio estar en este evento haciendo presencia en la ciudad de Cartagena. Aunque el premio en esta oportunidad no lo obtuvo, para todo el equipo de Enlace Televisión fue un logro el poder participar y de estar de la mano con los mejores artistas de Colombia en este evento tan importante para el gremio audiovisual. El reto, la visión y los objetivos de Enlace Televisión se vuelven más grandes, ahora la visión del canal aumenta porque se seguirá trabajando con las mejores personas, equipos y producciones audiovisuales para así participar de estos espacios como lo son los premios India Catalina 2022, dejando en alto el nombre de Barranca Bermeja a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!